Hola, ¿cómo estás? Yo soy Adriana de Evolución Terapéutica. ¿Has estado pensando o dándole vueltas a la idea de tener hijos? Si es así, te dejo 5 tips de cosas que puedes hacer antes de tenerlos. Tip número 1. Conéctate con tu pareja. A veces por estar en la búsqueda del bebé y tener que hacer la tarea en ciertos momentos y de ciertas formas porque se supone que así es como pega, podemos como desconectarnos de la persona que tenemos al lado y podemos a ratos olvidarnos que se trata de una acción que puede ser muy disfrutable y se vuelve completamente una tarea mecánica. ¿Por qué no mejor aprovechar y conectarte con tu pareja? Hablar con ella de eso que te da miedo, eso que te asusta, tus preocupaciones, tus pasiones y tus deseos y entonces que se vuelva un momento padre y cantente y de pasión y no solamente en un acto mecánico para hacer un bebé. Tip número 2. Haz cosas solo o sola. Muchas veces se nos olvida que somos individuos y para ir al cine, para ir a tomar un café o para lo que sea, en general se nos ocurre que tiene que estar alguien siempre con nosotros y verás que cuando tú haces cosas solo y te das chance de tener tiempo para ti y de estar contigo, lo puedes disfrutar muchísimo. Puedes descubrir cosas de ti que normalmente cuando estás con otras personas puedes darte cuenta que ahí están. Date chance de ser tú la prioridad y ve qué te pasa con eso. ¿Qué se siente cuando tú te das a ti el primer lugar en algo? Puedes descubrir quizás que es incómodo o al contrario, puedes darte cuenta de que lo disfrutas muchísimo y entonces no olvidar cuando ya tengas un bebé que tú también sigues siendo un individuo. Tip número 3. Ponte en orden. Y sí, yo soy la primera en decir que, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Adriana? ¿Por qué ponerte en orden? Pero sí, si tú te das cuenta, limpiar, deshacerte de cosas e incluso ponerte en orden en cuanto a qué quieres, qué tienes y qué necesitas, te va a abrir muchísimo el panorama y vas a ver muchísimas cosas que de repente guardas que no tienen tanto sentido para ti. Deshacerte de cosas, tanto materiales como espiritualmente, le da espacio y bienvenida a algo nuevo. Tip número 4. Cuestiónate. Se vale que te preguntes, ¿realmente quiero tener un hijo o es más porque mi pareja quiere? ¿O qué pasaría si no puedo tener hijos o si mi pareja no puede y yo sí puedo? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿Hasta dónde están mis límites? Se vale que te cuestiones y que estés todo el tiempo preguntándote estas cosas. Cuestionarte te va a dar la claridad que tú necesitas para saber el camino que hay que tomar y para que cuando te enfrentes con dificultades tengas un poquito más de claridad de qué hacer y hasta dónde sí y hasta dónde no. Tip número 5. Date permiso de sentir lo que sea que sientas. Si eres como yo probablemente vas a tener miedo todo el tiempo desde que se te ocurrió la idea de tener un bebé hasta que ya estás buscando tenerlo. O puede ser que estés súper emocionada o súper emocionado o que de repente tengas dudas o que de repente te pongas triste. Lo que sea que tú sientas está bien. Es normal cuando estás buscando un bebé que aparezcan un montón de emociones que de repente no sabemos qué significado ponerle y puede hacernos como dudar de nuestra propia sanidad y salud emocional. Está bien, date chance. Es normal todo esto que tú estás sintiendo. Es un camino difícil que tiene obstáculos y que nos enfrenta con muchas cosas y nos cuestiona muchas cosas de lo que nosotros creemos. Si tienes más dudas, te gustaría conocer más este tema o platicar con alguien, no dudes acercarte a nosotros. Estamos en Evolución Terapéutica para apoyarte. Me puedes encontrar en Instagram como arroba Adri Terapiando o en Facebook como psicólogo Adriana Carrillo. Estoy a tus órdenes. Nos vemos para la próxima.